bueno hoy vamos a hablar de un tema que que se ve a diario es la consulta de chicos jóvenes que tienen lo que ellos llaman cicatriz de piercing que en realidad vamos a ver que no es una cicatriz de piercing acá vemos tres orificios de piercing a mayor aumento y vemos que no es ya vemos que no es una cicatriz acá hay como un volcán no es cierto con una elevación y una depresión y esta depresión llevó toda la piel del labio hacia el interior de esta fístula que llega prácticamente a la mucosa bucal entonces esto el nombre correcto sería fístula y cutáneo mucosa cutánea de la piel a mucosa del labio acá vemos a mayor ser vemos que es como una depresión volcánica y el tratamiento lógico debería ser este hacer una resección amplia porque no sólo hay que resecar esto hay que resecar toda la fístula hasta la mucosa bucal y el resultado sería una cicatriz vertical entonces para evitar esto yo comencé que soy especialista en tecnología láser comencé a utilizar la energía lumínica del láser de dióxido carbono en su posición corte y la idea es esta nosotros tenemos esta es la región cutánea esta es la mucosa esta la fístula entonces en vez de hacer una resección enviar la energía lumínica para que queme estas paredes que es piel y quemándolas ahí se pueden adherir sin tener que resecarla acá vemos cómo actúa el láser y ese baja lengua está porque va a llegar la energía a través de todo su recorrido hasta hasta la mucosa labial vemos ahí la gran depresión que tiene esto y como es es un volcán es una elevación y una depresión entonces la energía lumínica del láser hace esto atraviesa quema estas paredes y así quemándolas solo ahí pueden adherirse porque es imposible adherir piel con piel aunque usted le pongan un gancho acá a la piel así y lo dejen x cantidad de tiempo no se adhiere porque piel con piel no se adhiere entonces hay que quemarla y sacarla con bisturí y quemarla con energía láser entonces vemos con anestesia cómo queda eso la depresión una vez que la hacemos anestesia aparece mejor la depresión y este es el resultado de un procedimiento que lleva 5 minutos no más en el cual se da después un punto y bueno este es el resultado y después continuamos haciendo un láser de herbium para atenuar más vamos a hacer un poco de láser para mejorar un poco más te gustó si quedó perfecto quedó perfecto ahora vamos a hacer un poco de láser vamos a comparar este con este otro para atenuarlo aún más bueno eso es todo ah 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 ah